¡Arriba! Primero, tiras desde ahí. Luego, según vas acertando, sigues en este sentido. Cuando fallas, le toca al otro. Luego, tiros libres y el que mete el triple, gana. Venga, hombre, te lo estás inventando. Así no hemos jugado nunca. Vamos a ver. Sí que es verdad que empezábamos desde ahí, de ahí vamos pasando de un lado a otro hasta llegar a los tiros libres. Tiros libres, después los triples y, por último, en el centro de la cancha. ¿Desde cuánto? Desde siempre, siempre lo hemos hecho así. Eres un traposo. Vale, tío. Hazlo como te dé la gana. Pero si es lo mismo. Vale, pues como es lo mismo, empieza ya a tirar. Venga, ya está. Te follas a mi mujer. Te follas a mi mujer. Lo demás. Ta madre. оже著 mí... Así quemach.